Quiero detenerme un minuto ahora y detener un poco la música para presentar la siguiente historia. Me gustaría que si tú estás en este minuto carreteando, estás junto a amigos, estás disfrutando, quizás tomándote algo en tu casa, bueno, puedas detenerte un minuto y poner atención con una historia impactante. Para los que conocemos la Teletón, sabemos que la Teletón funciona de una manera integral. Trabajo físico, kinesiológico, talleres artísticos, apoyo psicológico. Pero muchas veces el deporte se convierte sin duda en la mejor terapia. Y el deporte te lleva a límites insospechados. Esta es una historia maravillosa. Ocurre en Pucón, la historia de Génesis González. Te invito a verla. Buena suerte para todos los atletas. Entonces nos preparamos para la salida. La tienda de la nada. Buena suerte para todos. El Teletón es un deporte muy difícil. Es un deporte muy duro, demasiado, que se necesita demasiada resistencia. Sí, soy buena para el deporte, me abro las piernas. Era la que más corría, la mejor de todos. Siempre ganaba las carreras, todo. Todo el niño que competía. Me gusta el deporte. De hecho, yo quería jugar a la pelota. Pero yo tuve un accidente a los siete años. Estaba tratando de cruzar un paso de cebra y fui atropellada por un camión. La agarró, la tiró. No sabemos cómo ella sobrevivió al accidente. El mayor daño que tuvo fue en su pierna derecha. Porque el camión pasó por encima. Estuvieron a punto de amputar en la pierna. El deporte es mi mayor rehabilitación. Cuando ya me dicen, ya tengo que volver a caminar, tengo que volver a empezar, me ayuda a pararme muy rápido. Me ayuda a tener mi confianza para poder volver a caminar. En teletor me habían dicho, puedes meterte en algún taller o en algún grupo. Y me metí en natación. Un niño que hace deporte, a la larga va a ser más autónomo, va a ser más independiente. Y Genesis yo creo que venía con ese chip de lograr hacer cosas a través del deporte. Y en ese sentido nunca bajó los brazos, siempre tiró barriga, siempre sacó el máximo de lo que podía sacar. Él empezó a ir bien en las competencias, empezó a obtener medallas. Y en su primera competencia de natación ya tuvo su primera medalladora. Ahora actualmente es campeona de Nacional Junior. Después de eso ella me dijo, ¿sabes qué papá? Yo quiero ser triatrón. Hola, ¿cómo estás? ¿Génesis González? Sí. Y dije, ¿pero cómo voy a ser triatrón si no estoy apenas caminando? Son tres deportes en uno. Es natación, es ciclismo y es trote. Ella entró con muchas ganas de practicar la disciplina. Le ha costado mucho, pero muy constante, sacrificada. Génesis ha competido ya, lleva cuatro o cinco años ya compitiendo triatlón. A Génesis González, de solo 11 años, la carrera en su categoría se le hizo eterna. Tras la natación, su padre le entregó la muleta que usa desde hace cuatro años por las secuelas que le dejó el atropello de un camión. Ella tiene que suplir su problema, tiene una pierna que no tiene músculo, desde la rodilla hacia abajo. Tiene una pequeña displasia de cadera, producto del mismo accidente, porque esta pierna no le creció tanto como la derecha como la izquierda. Porque a ella le contó, aunque uno tenga dificultades, no importa su camino, tiene que seguirlo. En esta competencia en particular no sabemos qué va a pasar, pero confiamos en la garra que tiene ella y confiamos en Dios de que va a terminar la carrera bien. Mañana voy a marcar el paso de hacer las típicas distancias que hago a hacer algo más grande. Voy a hacer la carrera principal, donde las distancias son más largas. Esta carrera consta de 750 metros de natación, 20 de ciclismo y 5 de pedestría. La mitad de eso es lo que competí a ella. Y es la primera vez que compito en esas distancias, entonces yo creo que eso es lo que me tiene nerviosa. La meta no es subirse al podio, la meta es competir contra ella misma. Y yo sé que ella puede. Con mi esposa estábamos muy preocupados. ¿Y si le pasa algo? ¿Y si la niña no sale bien del agua porque es moto o la bicicleta? Y en triatros, como no hay triatros paraolímpicos, ella compite con convencionales. Es mucha lucha física, vas contra el tiempo. Es puro mérito de ella. Es mérito de ella, nada más. Es porque ella es guerrera, es esforzada. Vamos, gente. Igual nos preocupa que se desgaste mucho, que se canse. Cuando no llegaba después en el ciclismo, igual me puse en el riesgo, porque era muy lejos. Ahí viene, ahí viene. ¡Lo hiciste, hija! ¡Lo hiciste! ¡Dale, dale! ¡Tremenda, fíjese, tremenda! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, vamos, Génesis! ¡Vamos, Génesis! ¡Vamos, vamos, vamos, Génesis! ¡Vamos! Tremenda la Génesis. Es una leona. Un orgullo tremendo porque nosotros hemos visto todo lo que ella ha luchado. No hay mayor regalo que se te devuelva un hijo. Entonces, la Teletónica es una bendición para todos nosotros como chilenos. Esa ayuda fue extraordinaria porque ella pudo volver a retomar su vida. Y a aceptarse y a darse cuenta que uno tiene que continuar, sonreírle a la vida y uno tiene que escribir su destino. Es el deporte que amo, es el deporte que me hace sentir bien conmigo misma. Voy a luchar, voy a seguir, quiero mejorar, poder llegar muy lejos, poder salir del país, poder conocer otros lugares. Mejorar mucho hasta llegar a ser, bueno, si Dios quiere, campeona mundial. La verdad que cómo no emocionarse, cómo no empatizar con una deportista de alto rendimiento, pero que ha tenido dificultades impresionantes. Y cuando uno ve esto, dice, ¿cómo me puedo quejar yo? ¿Cómo puedo tener justificación? Si aquí hay una niña que después se convierte en adolescente, en mujer, y es capaz, capaz de hacer realmente algo maravilloso. Me quiero contactar, ahí están desde Pocón, los estoy viendo. Y quiero pedir un gran aplauso para esta deportista extraordinaria que nos da ejemplo todos los días, gracias, Kenneth y González, y ahí está también su mamá, Yolanda Venegas, y su papá, Claudio González. Claudio, te veo ahí con el micrófono, primero, felicitarte por tu hija. La verdad es que es un orgullo. Y también creo que es muy motivante para todo el mundo que hoy día nos está mirando, que dice, bueno, cómo a través de la teletonia, a través también del propio esfuerzo, porque hay algo en ella especial, se logran estos objetivos. ¿Cómo están? Me imagino que muy contento. Buenas noches. Sí. Hola, Martín. Hola a todos los chiles. Estamos muy contentos, muy felices con el reportaje precioso. Bueno, pedir nada más que se pongan la mano en el corazón y que sigamos trabajando todos los chilenos con esa solidaridad que nos caracteriza a los chilenos, que en los momentos más difíciles siempre nos levantamos, siempre estamos ahí, siempre estamos dispuestos a ayudar. Y veanlo, porque lo que es imposible muchas veces a través de Dios y a través de la teletón se hace posible. Hoy día vemos a Génesis acá que se pudo haber truncado su vida, pero ahora ella está fuerte, está luchando, sigue practicando su deporte y invita a muchos otros jóvenes más a practicar deporte, que es lo que ella quiere hacer. Quiero aprovechar de saludar a Génesis. Si no escuchaste el aplauso, creo que te llega el aplauso de todo el teatro teletón, porque tú eres fuente de inspiración. La verdad es que hoy día te están mirando mucha gente, hay una altísima sintonía. Y están pensando, bueno, si ella puede, yo también puedo. Si ella lo logra, yo también lo puedo hacer. ¿Por qué decidiste llevarte al límite, hacer triatlón, con todo obviamente lo que involucraba para ti? Cuéntame. Buenas noches. Bueno, primero comencé por el triatlón por mi familia y después los doctores me dijeron que el triatlón y el deporte eran muy buenos para las rehabilitaciones. Entonces ahí comencé a hacerlo ya con más energía, ya más animada y después de un tiempo ya me di cuenta que era lo que a mí me apasionaba, lo que a mí me gustaba y también me ayudaba a superarme cada día y a ponerme metas y saber de que tener una discapacidad no es un impedimento para hacer lo que tú quieras hacer. Y también compartir este mensaje con todos los chicos que son de la teletón, con todos los chicos que tengan alguna dificultad y decirles de que no se impidan hacer lo que ustedes aman hacer, lo que ustedes quieran hacer por tener alguna discapacidad, que eso no los impida hacer lo que ustedes están destinados a hacer. Así que creo que eso es importante. Te quiero preguntar algo así directamente. Claro, uno ve este reportaje y ve tu fuerza, tu garra. Me imagino también una capacidad física excepcional. Pero también hay momentos duros. Hay momentos donde tú de repente quieres abandonar, sientes dolor, ves que obviamente hay dificultades con respecto a los demás competidores. Aqueta Ferra, ¿qué es lo que haces para salir adelante y para doblar de nuevo la mano al destino? Bueno, como todas las personas, tienen malos momentos. Tienen momentos donde piensan dejar muchas veces lo que se han trabajado por tiempo. Pero bueno, a mí mi primera fuente, lo que a mí me inspira es Dios. Él es quien me da la fuerza. Su voluntad para mí es la que me hace sentir mejor cada día y que me da la esperanza de seguir. Y a pesar de que me pasen cosas malas, sé que todo está bajo un propósito. Y bueno, mi familia y las personas que me apoyan todo el tiempo, eso me inspira a mí a saber de que no debo rendirme y que debo seguir adelante. ¿Y cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño a nivel deportivo? Me imagino que como esos deportistas que nos representan y que uno tiene tanto orgullo, ¿tú también piensas en eso? ¿Te gustaría ponerte la camiseta de Chile? Sí, mis metas son poder representar a Chile en el extranjero y poder llevar el nombre en alto igual. Y también el de la Teletón, porque la Teletón ha sido muy fundamental en mi vida. Y creo que ha sido un apoyo, después de cada operación o de cada momento de rehabilitación, siempre han estado ahí y ha sido un gran apoyo. Así que quiero representar a Chile y a la Teletón y a los niños también que tengan alguna dificultad, que se puede. Quienes solamente terminar con tu mamá, que la veo con una sonrisa, Lucho. Una sonrisa de orgullo y una sonrisa también, yo creo, del trabajo bien logrado. Y me gustaría que tú como mamá hicieras un llamado a todas las mamás y papás también que nos están viendo quizás con sus hijos para que donen. Porque aquí está el resultado de mucho esfuerzo. Yolanda, ¿qué te gustaría decirle a los padres hoy día que nos están mirando para poder motivarlos? Primero que nada, buenas noches a todos. Decirles que se pongan la mano en el corazón. No nos puede pasar a cualquiera. Nadie está libre de que tengan una situación de pasar por pruebas como esta. Pero si somos solidarios, si amamos al prójimo, sabemos que no estamos libres de que nos pasen cosas malas. Así que, y tenemos un centro muy, muy maravilloso. Chile ha hecho que nos unamos en tiempos difíciles para salir adelante y poner un granito de arena. Así que, invitarlos a todos a que donen, a que seamos uno, que las divisiones se acaben y que podamos con un solo corazón donar y ayudar a esta hermosa institución que rehabilita a tantos niños. Así que, los invito a todos a que podamos de una y otra forma con lo que tengan. Nadie le está pidiendo que se despojen de todo, pero sí que entreguen lo mejor que hay en sus corazones y en sus conciencias. Yolanda, te quiero dar las gracias. Gracias también al papá, gracias a Claudio. Y Génesis, no tengo duda que te va a poner la camiseta de nuestro país. No tengo duda que va a seguir avanzando. No tengo duda que eres fuente de inspiración para muchos y que eres un ejemplo. Este aplauso es para ti, este aplauso es para Génesis González, un ejemplo de deportista y de mujer. Un beso grande y muy buenas noches. Muy buenas noches.